Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Teleret. Yo soy Gaby Romo. Hoy, lunes 16 de julio, les traemos las noticias más relevantes de nuestra ciudad. Inauguran exposición Conas a tu Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 2012. Abren ludoteca en Centro Comercial en estas vacaciones. Reafirma que la Firo Salinas Mendiola sus compromisos ahora en Comparmex. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Teleret. Yo soy Gaby Romo. Es un gusto saludarles nuevamente y presentarles acerca de todo lo que acontece en nuestra ciudad. Recuerde que tenemos la mejor información en un solo lugar. Se inauguró la exposición fotográfica Conoce a tu Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 2012 en los pasados días en la explanada Esteban Baca Calderón con la presencia de autoridades municipales y de la Secretaría de la Defensa Nacional durante una ceremonia donde se hicieron, donde se dieron a conocer las diversas tareas de la Sedena. Por su parte, el presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, reconoció la importante misión del Ejército en la salvaguarda de las familias, que son lo más valioso en uno. Asimismo, destacó que el uniforme dignamente portado por los militares mexicanos es símbolo de compromiso con México y su tránsito por la vía del bien común y del progreso. En más información, con el propósito de elevar la calidad del servicio que las educadoras de guarderías como Mi Angelito, San Nicolás, Mi Casa Diff y Lomas del Río ofrecen a la niñez y a las familias de Nobularedo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia llevó a cabo el curso Con Actitud Positiva Transformó Mi Vida. Dicho taller tuvo una duración de cinco semanas, del 3 de febrero al 21 de abril del 2012, en donde se desarrollaron temas como conexiones de cuerpo-mente, trabajando en el niño interior, soltando las viejas emociones, entre otros. Este 12 de julio, Marta Alicia Aldapa de Galván, presidenta del DIF municipal, hizo entrega de constancias a las empleadas y empleados que participaron en este curso como un reconocimiento al esfuerzo y dedicación que imprimieron en cada una de sus actividades. En otra información, el 12 de julio se celebró en México el Día del Abogado, el cual se festeja desde 1533 en conmemoración de la primera Cátedra de Derecho impartida en América, en la Real y Pontificia Universidad de México. Manuel Galván Almendares, presidente de la Barra Colegiada de Abogados, comentó que a raíz de las situaciones que se viven en la ciudad y el país, su gremio celebraría con un festejo familiar, pues lo que buscan es involucrar los valores en sus hijos que se han perdido con el paso del tiempo. Y bueno, pues por lo pronto vamos a un corte comercial y ahorita regresamos aquí a su noticiero Telerredo. Ángel Elías, asistencia adonal. Somos expertos en nacionalización y legalización de vehículos extranjeros. Carros, pick-ups, minivans, motos, cuatrimotos, camiones, lanchas y maquinaria pesada. Visítanos en Nuevo Laredo, en Bravo 1720, con teléfono 712-1150, en Aero, Texas, en 1302 Santa Úrsula, con teléfono 956-324-3428. Nacionalización es Ángel Elías, tu mejor opción. ¿Te ha pasado que tu carro se te descompone y no sabes qué hacer? En Servicio Técnico Automotriz, realizamos reparación de motor, afinación, fuel injection, carburadores y frenos, mecánica en general. Servicio Técnico Automotriz ¿Te gustaría tener el privilegio de obtener ofertas verdaderamente especiales y descuentos de hasta 50% en más de 300 comercios de Nuevo Laredo? Entonces tú debes tener la tarjeta del Círculo de Ahorradores con la que podrás obtener estos beneficios para tu economía. Invierte solo 125 pesos y ahorrate una buena lana, una, otra, otra y otra vez. Solicita la 719-1026 o 189-6085. La tarjeta del Círculo de Ahorradores, fomentando tu ahorro familiar. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero Teleret. Le recordamos que si tiene dudas, sugerencias o reportes de fugas de agua, baches en su cuadra o lámparas fundidas, bueno, pues puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, como viene siendo el Facebook, también contamos con cuenta de Twitter o a través de nuestro correo electrónico. Y bueno, pues continuando con información, para fortalecer la educación y cultura de los niños de la ciudad, la Ludoteca Cultural Itinerante se instaló en los pasillos del Centro Comercial Soriana Reforma y la cual estará todo el mes de julio para deleite de los reyes de la casa. La ludoteca es un espacio donde se realizan actividades con juegos y juguetes encaminados a la educación infantil y con el fin de estimular el desarrollo físico y mental, además de impulsar la solidaridad con otras personas. Todos los lunes y miércoles, todas las familias neolaredenses podrán tener acceso a esta ludoteca cultural a partir de las 4 de la tarde y hasta las 6 de la tarde en los pasillos del mencionado Centro Comercial. En otra noticia, el primer regimiento de caballería motorizada reactivó la campaña Desármate por tu familia, misma que había sido suspendida por las actividades electorales, por lo que hacen un llamado a la población a donar armas y explosivos. El mayor de caballería motorizada, Ricardo Mayor Gavenito, dijo que la campaña de canje de armas por vales de despensa sigue vigente por tiempo indefinido ya que el municipio proporcionó los recursos económicos suficientes. En el cuartel militar Macario Zamora pueden llevar las armas, municiones o cualquier explosivo para ser evaluado por elementos militares y asignarles una cantidad en vale canjeable por una despensa. Y por último, en nuestra información, Glafiro Salinas Mendió, la diputada federal electo, se comprometió a impulsar la generación empleos, el comercio, el recinto fiscalizado y obras estratégicas para beneficio de la ciudad. En su visita, en días pasados con integrantes de Coparmex, dijo que buscará quedar dentro de las comisiones de asuntos fronterizos y la del comercio exterior para tratar temas relacionados con Obulareno. Como parte del programa, votemos por los mejores, al que convocó la Coparmex, volvieron a invitar al candidato ya como ganador de la contienda para reafirmar lo que ya habían tratado anteriormente. Muchísimas gracias a la estética unisex boga que cuenta con cortes para dama y caballero, planchado express, manicure, pedicure, entre otros servicios. Y bueno, pues esto ha sido todo en su noticiero Telerred, que tenga un excelente inicio de semana y nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!